Bienvenidos, 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 bienvenidos Llegó la hora, llegó la hora Comienza el espectáculo ¡Atención! El circo Llegado, llegado, llegado Llegado, llegado Tramón, ciclo bollero Niños y niñas de toda la ciudad Y los invitamos a penetrar mentalmente al mundo de la alegría, la fantasía y la diversión Donde el grande quisiera ser niño y el niño quisiera ser grande Ha llegado el momento de presentar el mejor show cómico, mágico, musical ¡De los payasos! Ok, vamos a dar inicio con este bonito show Para dar inicio voy a pedir que todo el público aplauda al ritmo de la música Que no aplaudan el prestigio a su lugar Voy y le doy beso en la boca Beso en la boca, que no aplaudan No importa que sea niño o niña, tenga mi voz Bueno, yo lo que no sé por qué la gente está tan lejos Nos invitamos a que se acerquen un poquito acá Para que no me sientan que estoy solito Para que vean de cerca el show Y todos los invitamos a que se acerquen a la chambre Nadie va a venir El que no aplaudan beso Y todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito No, beso Beso Ok, gracias, gracias Bueno, buenos aplausos No se han dicho con este espectáculo Bueno, como ustedes saben Este proyecto llamado Payasos de la Ciencia La verdad, la verdad, la verdad Está pensado principalmente para niños Y puro niñosaurio veo Pero nada más Pero no importa Vamos a divertirnos Vamos a pasar un momento feliz Vamos a pasar un momento Nada más, nada más Que les voy a pedir un favor Un ratito chiquito Un ratito así pequeño Olvídense de los problemas que tienen en casita Vamos a divertirnos Vamos a pasarla bien La idea es esa Aprender un poquito Para que vean que la ciencia no tiene que ser aburrida Sino la ciencia también puede ser divertida Entonces vamos a divertirnos Porque miren Últimamente me pasa Esto es en serio y preocupante Que voy a eventos Donde la gente llega Se sienta Y todo el evento así Digo, Dios mío ¿Para qué fueron? ¿Tenían que vamos a ir a su casa? Se parecen como una señora Que por ahí por mi casa Venden estos dulces Este... Los que están hechos de amaranto ¿Cómo se llaman? Las alegrías Imagínense A ver, la su chalola La me ha quitado Porque yo quería decir ¿Alegrías? ¿Alegrías? Ya le dije señora ¿Cómo hace dos? A ver, se pone más contenta O cambien el giro Y mejor venden enojadas Entonces miren Para que esto salga bonito Depende de todos ustedes Que hay tantas ganas Tienen de pasarla bien De divertirse De echarle ganas ¿Vale? Vamos a ver si traen ánimo el día Y le pregunto al público presente El día de hoy ¿Cómo están? Bien ¡Hombre! Pero con ganas Con entusiasmo Bien dormidos ¡Qué bárbaro! Todos bien dormidos Una vez más Pero ahora sí Todos le van a echar ganas Fíjate bien La zona de vida El fin Los de los chavos Que están hasta allá También le echan ganas Todos bien ¿Sale? Otra vez a ver todos ¿Cómo están? Bien dormidos Por Dios Que les haya dado de comer Miren Échenle ganas Ustedes no saben Pero este evento Está siendo grabado Para la televisión De este lado Tenemos al camarógrafo De Televisión Chichimeca De este lado De Televisca Y aquel escolado Pero no es cierto ¿Sale? ¿A saber quién Quien es que traiga más ánimo ¿Los hombres o las mujeres? Yo digo que aquí Le echan más ganas A las mujeres A ver si es cierto Fíjate bien Las puras mujeres Van a aplaudir Y van a gritar así ¡Aaaaaaah! ¿Checa qué? Las puras mujeres ¡Aplausos y gritos! ¡Aaaaaaah! Ni comieron Aparecen ambulancia ¡Aaaaaaah! La verdad es que muy bien Cuando digamos Aplausos a los hombres Los hombres van a aplaudir Con la letra E Le van a hacer así ¿Sale? A ver ¡Aplausos a los hombres Con la letra E! ¡Eh! ¿Qué obvio? ¿Ah, sí? ¿Ah, para que vayan nada más? Fíjate ¿Qué? Las mujeres Son mejores todavía No Chécate bien Las mujeres Van a aplaudir Con la letra I Así ¡I! Chécate Las mujeres Aplauditos con la letra I ¡I! ¡Los hombres van a aplaudir Con la letra O! ¡Aplausos a los hombres Con la letra O! ¡Los de ese lado Se comieron como cinco moscas ¡Ah, ya! Bueno En fin En día de hoy Tenemos una serie De experimentos Padrísimos para todos ustedes ¿Quieren que pasemos Con los experimentos? ¡Sí! Uy, casi no se oye ¿Quieren que pasemos Con los experimentos? ¡Sí! Nada más no me griten Que no estoy sordo Bueno, víganse muy bien Para el primer experimento Que tenemos de ese lado Nos va a ayudar El payaso Joby Pongan mucha atención Señor Joby Aquí tenemos Un vaso lleno de Un vaso lleno de Exactamente Este vaso lleno de agua Es el que nos va No, lleno de agua Ok Este vaso lleno de agua Es exactamente El vaso que nos va a servir Para el primer experimento Ese primer Lleno de agua Ok Este primer vaso lleno de agua Es el que nos va a servir Para ¡No la tires! ¡Sí! Ya Ok La pregunta que yo La pregunta que yo les hago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se me cayó el jitomate ¿Qué pasa? Si yo Le doy vuelta Al vaso Por lógica Se cae, ¿verdad? Pero ¿Qué pasaría Si le doy vuelta? Rápido ¿Qué pasaría? ¿Se tira? ¿No se tira? ¿Se cae poquita? ¿Se cae toda? Se cae más rápido A ver Levante la mano A los que dicen Que se cae Poquita agua Levante la mano A los que dicen Que se cae Toda el agua Levante la mano A los que dicen Que no se cae Nada de agua Bueno, pues se dan cuenta Aquí tenemos Diferentes teorías Unas dicen Que se cae poquitos Otras dicen Que se cae mucho Otras dicen Que no se cae nada ¿Cómo comprobamos Por eso la verdad? Muy simple Llevando a cabo Un proceso llamado Experimentación Con esto comprobaremos Cuál es la verdad Para eso nosotros Construimos este aparato Que tenemos de este lado Que se llama Acelerador de vasos Y agua De alta velocidad Ay, qué bonito Mamá Ay, ¿cómo? Acelerador de vasos De agua De alta velocidad Ay, qué bonito Los de esos Mamá ¿Cómo? Ya Abre, agárrales No lo giro Ok, lo vamos a poner aquí Que yo lo giro Órale pues Ahí está Órale Vea quién no se mojó ¿Quién no se bañó? ¿Dónde lo giro? Ahí con ella Con ella Ya No, acá para que ven todos Para que ven todos Ahí está Ahí está Ahora sí A la cuarta Hazte para acá Porque si No vais a descomponer Los micrófonos Si no los cobran Están recargos De por si no tenemos Tanto presupuesto Ahí va A la cuarta de todo La maquina Y dice Una Dos Y A ver Espérate 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 Ayúdenme todos No sean gachos Me siento como loquito Y me siento como loquito yo Hablando solo Todos juntos ¿Vale? Y dice Una Dos Ahora háganlo en inglés Y dice Salió padre Ahora háganlo en japonés Y dice ¿Qué no saben contar en japonés? Para contar en japonés Se ponen los ojitos así Y se dice Una La Tiene Bueno ya cuenten en español ¿Sale? Y dice Una Dos Tres Y Giramos 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 Y el agua no Se cae Pero la pregunta que les hago es ¿Por qué el agua no se cae? ¿Alguien se imagina por qué el agua no se cae? ¿Por qué el agua no se cae? ¿Por qué? ¿Por qué? Está tapado Porque el payaso está tapado Comió tunas No ¿Por qué el agua no se cae? A ver ¿Quién sabe por qué el agua no se cae? ¿Por qué? ¿Por la fuerza de quién? ¿La fuerza de qué? De gravedad La de gravedad trae cosas hacia abajo ¿Verdad? ¿Por qué el agua no se cae? Lo que pasa es que efectivamente Le estamos aplicando una fuerza Pero esta fuerza se llama Fuerza Centrípeta La fuerza centrípeta Es la que trae los objetos Hacia el centro de rotación Por eso el agua no se cae Es como la montaña rusa Esa donde ponen la gente Si viene un carrito Los ponen de cabeza Continúa Y la gente no Gracias a la fuerza centrípeta O hay otro juego de faria No se le han subido Donde es una rueda grandota Donde la gente se pone así para abajo Los empiezan a girar Los empiezan a girar Y poco a poco Los ponen de lado Y la gente no Y en este juego Ni siquiera utilizan Cinturón de seguridad Gracias a la fuerza Centrípeta Bueno ya Ya hicimos Ya hicimos Que el agua no se cae Pero vamos a hacer ahora algo Más sorprendente Vamos a hacer que esa agua Ahora Suba Utilizando las mismas leyes De la física Vamos a hacer que el agua suba Obviamente sin tocarla Porque si la hacen así Así Pues ahí está bajando Y subiendo Le vamos a hacer que suba Sin tocarla Nada más que para este número Vamos a pedir mucho silencio Porque como vamos a ocupar fuego Si el payaso Kobe O Bananín Se distraen Se pueden quemar ¿Sale? ¿Ok? Este número De cien veces Que lo hemos intentado Nos ha fallado El noventa y nueve Por primera vez Nos Esperamos que nos salga ¿Listos? ¿Listos? ¿Ok? Con mucho cuidado Sí Sí Porque se pueden quemar Sí Nos quemamos Se queman Y si se queman Les va a arder Sí Por eso Ok Bananín se tiene que concentrar Yo te pongo música de ambientación Y el agua Empieza Sube Pero la pregunta que les hago ¿Por qué el agua sube? A ver ¿Quién sabe por qué el agua sube? ¿Quién le explica por qué el agua sube? ¿Vistos? ¿Nadie sabe por qué el agua sube? ¿Nadie? A ver Allá Porque la botella tenía sed Y tenía ganas de sed ¿No? Rápidamente ¿Nadie sabe por qué el agua sube? Bueno Vamos a dar una explicación Para los que no saben Espero que se la aprendan Aquí a nuestro alrededor ¿Qué hay? Que no vemos Pero ahí está ¿Qué hay? Aire Les hago una pregunta ¿El aire pesa o no pesa? Sí pesa Sí pesa ¿Y pesa? Mucho Si yo pongo mi mano así Aquí estoy cargando más de 100 kilos de aire Pero obviamente no lo siento Porque el aire ejerce su peso en todas las direcciones Y hay otros 100 kilos impulsando su mano hacia arriba Igualmente hay 100 kilos impulsando a la derecha Y 100 a la izquierda Por eso no sentimos el peso del aire Pero en el caso En el caso de la botella ¿Qué fue lo que hicimos? Que a la hora que le pusimos la vela El aire que estaba dentro de la botella Este se calentó Y cuando el aire se calienta Te expande Se hace granjote Pero una vez Una vez que tuvo contacto con el agua Se enfrió Y se contrajo O sea, se hizo chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más Más Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ok Entonces dentro de la botella Había ¿Y la botella? Había menos aire ¿Sale? Había menos aire Ya se había hecho chiquito Pero el aire que está aquí afuera Estaba ejerciendo su peso Sobre él Sobre él Sobre el agua Y dentro de la botella No había aire que le hiciera resistencia Por eso el agua Poco a poco empezó A subir Gracias a la Presión Amasárica Gracias 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 Bueno Bueno Ok Ahora Vamos a hacer Otro experimento Donde vamos a hacer Que el agua Nos obedezca Para esto Dentro de ese recipiente Lo vamos a llenar de Lo vamos a llenar De Ahí está Lo estamos llenando de agua Ahí están viendo Como Bananín lo llena O sea ¿Eso te va a obedecer? Sí, me va a obedecer Fíjense muy bien Con eso es suficiente Bananín Para que todos vean Ahí está Bananín En este momento Va a girar Va a girar Va a girar Ahí está Lo va a soltar Y el agua Me va a obedecer Pongan atención ¿Cómo crees, hombre? Agua No Te caigas Ya estás loco ¿Cómo que se va a caer? Ah, no Es que no se puede, pues Agua Cáete poquito Un poquito más Un poquito más Que un poquito más Ahí está Ya, suficiente No te caigas Cáete No te caigas Y el agua No te caigas No te caigas Ya La pregunta es ¿Por qué el agua Nos obedece? ¿Alguien se imagina? ¿Por qué? Por fin uno que sí contesta Aplausos Exactamente Gracias a la tensión superficial Del agua ¿Qué hicimos nosotros? La verdad hicimos trampa Aquí le pusimos una Una malla Una red ¿Qué es lo que hace? Que las moléculas Se están agarrando fuerte Fuerte, fuerte Unas a otras Y juntas se agarran De la Malla La malla hace que la tensión Superficial del agua Sea mayor Por eso El agua No se caía Pero cuando él ponía La botella de lado La resistencia era más grande Y entonces La tensión se Rompía Y el agua caía Gracias a la Tensión superficial Del agua Bueno Rápidamente vamos a hacer Un repaso De primaria ¿Cuáles son los tres estados De la materia? Pero fuerte ¡Sol! Sólido, líquido y gaseoso Ahora vamos a hacer El repaso Del ciclo del agua Cuando el agua La encontramos Normalmente En estado Líquido ¿Dónde la encontramos? ¿En dónde? ¿En los mares? ¿En los ríos? ¿Dónde más? Los charcos En el baño En el quinaco En el desplazado Pero cuando sale el sol ¿Qué pasa? Se calienta Se evapora Y sube al Y se forman las Cuando esa nube Se enfría ¿Qué hay en forma de? Bueno Eso ya lo sabemos La pregunta Que yo les hago A todos ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se calienta El agua Se evapora ¿Qué es lo que pasa Con las moléculas Del agua Que les da por evaporarse Cuando se calientan? ¿Alguien sabe ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando se calientan Se evaporan? ¿Nadie sabe? ¿Nadie se lo ha preguntado? ¿Tú sí corazón? ¿Cómo? ¿Las quieren? Las moléculas se separan Las moléculas se separan ¿Por qué se separan? ¿Se cayeron gordas? ¿Y tú no te pones? ¿No? Ya tienen la mitad De la respuesta Y vean el chiquito Y estos grandotes A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las moléculas Se evaporan? ¿Qué les pasa A las moléculas Que les da por separarse Como dice el niño? ¿No? Bueno Vamos a enseñar Pongan atención Apúntenlo Por si viene en su examen Lo que pasa En realidad Como ahorita hablamos De la tensión superficial La tensión es cuando Las moléculas Se agarran fuertes Con las zapatas Y ahí están bien juntitas Y para todos lados Van juntas Vente para acá Vente más para acá Ya, ya, ya Estoy diciendo Pero cuando les ponemos calor En realidad Les estamos poniendo Energía El calor es energía Y entonces Las moléculas Se empiezan a tener energía Hasta que Necesitan moverse mucho Necesitan moverse mucho Hazte para allá Que no hay espacio Ya Y por eso Las moléculas Se separan Tienen tanta energía Que necesitan moverse De un lado a otro Para que vean Más o menos Cómo es este proceso Vamos a crear Evaporación Sin utilizar calor Solo utilizando energía Pongan mucha atención Kobe y Bananín Van a crear una nube Dentro de esa botella Solo utilizando energía No utilizar calor Para eso Necesito que todos Me ayuden Diciéndoles Si se puede Si se puede Si se puede Una Si se puede Dos Si se puede Tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se evaporó Va una vez más ¿Listos? Para los que no lo vieron Todo ¡Sí se puede! 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 Y aplausos a la Evaporación Sin calor Bueno Ahora 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 Ya hablamos De la Fuerza ¿Cómo se llama? Centrípeta Centrípeta El agua Después de la Tres Superficial Del agua Ahora Hablamos De la Evaporación Ahora Vamos a llevar A cabo Un experimento Donde vamos A llevar A cabo Lo que es La elasticidad De las moléculas Vamos Vamos a ver Si Bananín O Kobe Quien de los dos Logra llevar La elasticidad De las moléculas Al extremo Para eso Van a competir En una competencia Amaro limpia El payaso Bananín Y el payaso Kobe Bananín se prepara Kobe también se prepara Y vamos a ver Quien logra llevar La elasticidad Más al extremo Bananín se prepara Llevando la elasticidad De las moléculas Al extremo Se ha creado Que las moléculas Se estiren Y se queden atrapadas Atrapando Un poco de aire Y por eso se forman Las burbujas de jabón Y vamos a ver Ahí está Vamos a ver Quien hace la burbuja Más grande de todas Creo, creo que Hasta ahorita ha sido Kobe Bueno, no creo que Ahora es Bananín Entonces creo que el ganador Si empieza a hacer En estos momentos Bananín Que está haciendo La burbuja Más grande de todas Y aplausos para Bananín Que ha hecho Que la elasticidad De las moléculas Se lleven al extremo Y esto es increíble Vean una más Hace burbujas Verdaderamente gigantes No puede haber Una burbuja más grande Que esta Esto es increíble Bananín Es el campeón mundial De las burbujas Más grande Espérense, espérense Algo está pasando Algo está pasando Kobe está haciendo trampa Y el ganador es Kobe 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 Con sus burbujas Enormes Kobe Gigantes y esto es gracias a la elasticidad de las moléculas que se han llegado Prempe k Ok, vamos a ver quién hace la burbuja más grande Si Bananino Kobi, ¿quién cree que va a ganar? ¡Bananino Kobi! ¿Quién va a ganar? ¡Bananino Kobi! A ver, los que le van a Kobi ¡Kobi! ¡Kobi! Los que le van a Bananín ¡Bananín! Ay, a ti mi familia te apoya Ay, ahí está ¡Y Bananín hace la burbuja! Ninguno de los dos ganó ¡La burbuja más... ¡La burbuja más grande! ¡La burbuja más grande! ¡No, pues las que nos apoyan, miren! ¡Échame ganar! ¡Kobi! 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 ¡Oh! ¡Kobi! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí va Bananín! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bananín no sirve! ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! suerte para las burbujas gigantes ok bueno vamos a dejar un ratito vamos a dejar un ratito el tema de todo lo que se puede hacer con el agua por muchos experimentos con agua pero ahora vamos a hablarles de algo muy bonito que es la fricción ¿han oído hablar de la fricción? ¿saben qué es la fricción? levanten la mano los que sepan qué es la fricción levanten el pie los que no sepan bueno para enseñarles ah pero no lo trajeron verdad si se quedó en el vehículo vamos a hacer mientras otro mientras los entretenemos con otra cosa a ver qué se nos ocurre aunque en lo que conseguimos la fricción vamos a hacer una pirámide de vasos esto en serio esto es increíble es algo sorprendente esto lo aprendimos gracias a los faraones ay qué quieres qué vas a hacer voy a cantar una canción sí voy a cantar una canción como no sí 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 fíjate voy a cantar una que se llama Bob Esponja ahí va déjenme afinar mi tambor nada más eh tantito creo que sí se escucha ¿cuándo? apúrate por dios ¿cómo no hay por qué ira? apúrate pues órale flaco ahora sí muy bien empezamos todos los que me quieran ayudar por favor ayúdenme los niños también los niños aureos también si han visto Bob Esponja ayúdenme fíjense fíjense yo voy a decir vive en una piña debajo del mar y ustedes van a decir Ponja ¿sale? ok empezamos y dice vive en una piña debajo del mar Pon-te Ponja muy bien sí apúrate por dios ves que nos estamos entreteniendo y tú no te apuras discúlpenlo discúlpenlo ya 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 movidito apúrate pero sí o sea enojados apúrate como sea por dios yo no puedo activar Г %H vale bueno y su cuerpo absorbe y sigue estallada oh llamadas ya apúrate ti ¿En realidad qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguien sabe qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Estos dos están peleando. Bueno, cuando van a ir, le pega al tambor, ¿qué pasa? Genera ondas, exactamente. Le pega, o sea, qué buena onda. Genera algo llamado onda o vórtice. Cuando él le pega, empuja las masas de aire. Estas van empujando, la que sigue, la que sigue, la que sigue, hasta que sale por el orificio y se impacta con los vasos. Para que, como el aire es invisible, no sabemos qué es lo que está pasando, solo podemos ver su efecto final. Vamos a hacer este experimento, donde vamos a hacer que podamos ver realmente qué es lo que sucede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer que el aire se pueda ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar humo. Y con eso vamos a ver cómo se genera el vórtice que se está impactando con los vasos, tirándolo. ¿Ok? Entonces pongan mucha atención, señor Bananín, ¿cómo vamos? Ahí está. Ahí está. ¿Listos? ¿Listo, señor Bananín? ¿Cómo vamos? Y dice, ¡Preparen! ¿Ya? Pasarán más de mil años. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! 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 ¡Aplausos para el cañón! ¡De vórtice! Ok. Pero rápidamente, rápidamente, en lo que nos preparamos con el siguiente experimento. En lo que hacemos este último experimento, rápidamente les vamos a hablar. Hubo un científico que vivió hace muchos, pero muchos años, el cual una vez estaba sentado debajo de un... Debajo de un... Árbol. Árbol. ¿Cuándo de repente vio que una manzana se... ¡Fuego! Y así descubrió algo llamado la ley de... ¡Gravidad! La ley de gravedad. Que dice que todo lo que sube tiene, ¿qué? ¡Fuego! Va. Ah, ya llegó la fricción. ¡Aplausos fuertes para la fricción! Bueno, ahorita les seguimos hablando de este científico. Mientras, vamos a enseñarles un poquito lo que es la fricción. Y ahorita retomamos lo de el científico que estaba debajo de un árbol, viendo cómo se caía la manzana. Y cómo descubrió la ley de gravedad. Para esto voy a pedir, necesito un voluntario. Un... Niño o niña voluntario. ¿Quién dice yo? ¿Quién? A ver, córrele pues, amiga. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, pero córrele! ¡Rápido, rápido! ¡Córrele, córrele! ¡Para, para allá, para arriba, 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 arriba! ¡Ay, le digo, córrele, córrele! ¡Rápido, por Dios! Nada más estamos contratados una hora. El tiempo pasa. ¡Aplausos para mi amiga! ¿Cómo te llamas, corazón? ¡Caren! ¡Ay, Karen, edad tibia! ¡Vente, Karen, vente, 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 vente! ¿Cuántos años tienes? ¡Ay, tan chiquita! Oye, es Karen. ¿Soltera, casada, viuda, divorciada o dejada? ¡Nuna cosa! ¿No eres soltera? ¡Ya te casaste! Entonces eres viuda. ¡Vejada! Está bien, pues, Karen. Oye, ¿vas a la escuela? Sí. ¿En qué año estás? Quinto. No, en el 2015, corazón. ¡2015! ¡Eso es para los que dudan de nosotros! ¡Para que vean que nuestro show está bien perrón! ¿Qué cosa? ¡Vente, Karen, córrele! ¡Vente, vente, pa'cá! Ok, ¿no es cierto, Karen? ¿Vas a ayudarnos con este experimento? Vamos, como les dijimos desde el principio, les vamos a enseñarles un poquito lo que es la fricción. Para enseñarles un poquito lo que es la fricción, vamos, tenemos este experimento, que es un experimento muy bonito. Aquí unimos dos secciones amarillas, ¿sí conocen el libro de la fricción amarilla? Pero queremos demostrarles que la idea es demostrarla. ¿Qué pasó? Oye, pero la vez pasada se cayó. No, no, espera, no, 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 volteate para allá. ¿Qué pasó? Y se rompió un bracito. Espera, 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 espérame, espérame. Karen, 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 Karen. ¿Con quién veniste? ¿Con papá o mamá o te mandaron sola? ¿Dónde están sus papás? Una pregunta, ¿tienes seguro popular? ¿No? Pero es que no tienen ni diures, ni resistol, las hojas, ¿cómo? No sé a ninguno. Ya, total. Oiga, ¿es hija única o tienen más? ¿Tienen más? Ah, no es bronca, entonces te paso el campo. Bueno. Karen, mira, para demostrarte, demostrarte que no es, que vamos a demostrar lo que es la fricción, fíjate muy bien. Vas a abrir donde quieras los libros y vas a atravesar tu mano de un lado a otro. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, nada más. Mucho gusto. Bueno, no te preocupes, Karen, no te preocupes, no te preocupes. A ver, denle un aplauso, Jorge, a Karen. Ahí va, Nani, no te digo. Quieres decir que estabas feo, pero no creí que tanto. Bueno, a ver, pero necesitamos que estén guapos, tú. ¿Es lo mejor que pudieron conseguir? Bueno, ¿cómo te llamas? Vente para acá, córrele. Córrele. Espérame, ¿por qué? ¿Qué tal y se asusta también? ¿Sí eres valiente? Sí. Diles a todos, yo soy valiente. Yo soy valiente. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni al Batman. Ni al Batman. Ni al Spider-Man. Ni al Spider-Man. Ni a la bruja. Ni a la bruja. Porque no la has visto, si no, hasta la pipita se sucede. ¿Sabes? Dale. Ok. Atraviesa tu mano por donde quieras para que veas que no hay resistol. Necesitamos... Espera. ¡No cuida! ¡No cuida! Nada más no maltratas mucho mi sección amarilla, que es con la que busco. Ahí está. ¡Ay! Ya me se rompió. Ya la rompiste, no te digo. Bueno, hazlo en otra hoja, no hay problema. Así que el cosit paga. Ahí está. ¿Vale? Para que quede claro, el experimento lo pueden reproducir, obviamente, en sus escuelas. Pero, si no, es importante porque después creen que se está haciendo trampa. No, no están, no hay resistol. Solo es la unión de las hojas, una con otra. Obviamente, unimos una sección amarilla porque son de los libros que más hojas tienen. Y así aumentamos lo que es la resistencia. Entre mayor cantidad de resistencia, más aguanta. Entonces, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Ya, saca tu mano tú. Ahí está. Pon mucha atención. Te vas a sentar y vas a levantar los pies. Este experimento, como se darán cuenta, es muy peligroso. Ya hemos perdido como 10 niños, incluyendo a Karen. Oye, es que yo creo que lo que no me voy a aguantar es la silla. No, no, no. Tú, 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 tú. Sí, 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 sí. ¿A ti quién sabe? ¿Tienes seguro popular? No puede ser que en la silla tenga la nuna, no. La seguridad sí tiene seguro popular. Ahí está. Una. Dos. Avisando niños baratoches. Y. Tres. Déjate caer, déjate caer, déjate caer. Déjate caer, loco. Muy bien, muy bien. Férate que no estoy acabando de lo hecho. Ahora sí. Una. Confía en mí. Una. Dos. Tres. ¡Levanta los pies! A ver, uno que no tenga el cabús tan grande como este ¿Cuál? ¿Quién? Ese que está ahí, me está desnutrido Ven que córrele tú ¿Quién? Este, chiquitón, pero no, mira Mira, ese ya llegó corriendo, casi llegó corriendo hasta por tu escondido De puro susto ¿Quién? Pues que pase a alguien, córrele, pero quien sea Sí, pásale tú, córrele tú, la de Rosa Otra que se va a echar a correr a su casa, ve nomás ¿Quién? ¿Él? A ver, tráiganlo cargando, pues, rápido ¿Ya? ¿Ya no hay más? ¿Quién es, chiquito? ¿Tú, corazón? Ya, pues, ve por uno Pero pregúntale, no va a ser que te pase como... ¿Sí? Apláudale, mi amigo ¿Sí? Si quieres Aquí, mi amigo, ¿sí? Apláudale, eso Ahí está, aviéntalo tú Ah, no, qué, gárgalo, con cuidado Ahí está Espérate que llegue el COVID ¡Aplausos fuertes, 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 fuertes! ¡Aplausos fuertes para la fricción! Bueno, ya Como les estábamos diciendo Ya vamos a hacer así el último experimento Ya pueden continuar con esta bonita actividad De aquí, al día científica Vamos a hacer el último experimento Antes de hacerlo, rápidamente les vamos a explicar De qué se trata Como les platicábamos hace ratito Estábamos hablando de Newton Que nos enseñó la ley de gravedad Pero como todos ustedes saben Newton no nada más nos enseñó la ley de gravedad Si nos dejó otras tres leyes Llamadas las leyes de él Las leyes de él Las leyes del movimiento de Newton Todo el mundo lo sabe Obviamente ahorita no vamos a tocar las tres leyes del movimiento Solo vamos a tocar la tercera ley del movimiento Que dice que a toda acción hay una De igual magnitud pero en sentido O sea, si yo empujo a Bananín hacia allá La misma fuerza me empuja a mí en sentido contrario Si Bananín me empuja a mí La misma fuerza me empuja a mí en sentido contrario Utilizando ese principio de la tercera ley del movimiento de Newton Vamos a hacer un cohete Lo vamos a lanzar con agua ¿Qué es lo que pasa? Le vamos a poner aire a presión El aire va a querer salir Pero para salir va a tener que primero empujar el agua Como el agua es más pesada que En este caso el cohete que preparamos Que es una botella de plástico Van a salir en sentido contrario O sea, el agua va a salir hacia un lado Y la botella hacia el otro ¿Sale? Como aquí está techado No lo podemos hacer aquí Lo vamos a hacer en el área de allá Entonces vamos a pedir que nos Se giren Los que quieran verlo de cerca Pueden formar un círculo grandote Obviamente como es un cohete Recuerden que una de las leyes de Newton Nos dice que todo lo que sube tiene que bajar Así que tengan cuidado cuando el cohete caiga Porque les puede caer en la cholla ¿Ok? Más o menos Nos vamos a preparar para el lanzamiento del cohete Va a ser al centro Ahí se mueven con todo Y silla Pues si ustedes van a regresar para acá Y con la silla Y el cohete va a ser ustedes No van a poder correr Así que pónganse listos Sí, que se echaba para que lo vean Ok Sí, señores Nos preparamos para el lanzamiento del cohete Pino, piezo, oscuro Nos preparamos Ahí están Nos encomendamos la misión Todos vientos Recuerden Háganse para atrás En dirección de donde salga el cohete El agua va a salir Y los va a mojar Pónganse listos Los que no se quieran mojar Los que tengan cámaras Teléfonos, celulares Cuídenlos del agua Cuando el cohete venga de bajada Cuidado No les vaya a caer en la cholla Nos preparamos Señores y señores Damas y caballeros Nos preparamos para el lanzamiento del cohete Pino, piezo Uno Y empieza la cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Despegamos! Dos Dos De Tres Y Buenos Señoras y señores, amas y caballeros, donde tiene que ir a la cabeza, si alguien vea el cohete, favor, no se les habla, no hay tiempo al servicio de la coeta. El cohete se ha perdido alguna vez más. Si alguien lo vea, repórselo con los teléfonos de canal. Ya. Bueno, señor Toby, señora Maranita, déjense rápido, córranme, córranme. Córranme. Aplausos, fuertes, fuertes para Marín Nicó, mi hombre, con el asamito del cohete. Y bueno, rápidamente, rápidamente, déjenme, les platicamos una historia. Bueno, como ustedes hicieron desde el principio, nosotros venimos de algo llamado el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología. Somos la División de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado. Tenemos la misión, precisamente, de difundir y divulgar la ciencia. Este es tan solo uno, uno de los tantos proyectos que tenemos en el Consejo. Este es llamado Payasos de la Ciencia. Obviamente, está pensado para despertar el interés científico, principalmente, niños de preescolar y primaria. También nos hemos presentado con secundaria, nos hemos presentado en prepa y hasta en algunas universidades. Para que vean que la ciencia es para todos. Que la ciencia no tiene que ser aburrida, sino la ciencia también puede ser... También puede ser... Divertida. Divertida, exactamente. Y bueno, esta actividad de la aldea científica es una actividad muy bonita. Les voy a platicar rápidamente una historia de unos jóvenes que, así como ustedes, un día se presentaron en una aldea científica con un proyecto. Este proyecto ganó a nivel regional, en este caso les voy a platicar de unos jóvenes de Elismo, que ganaron con un proyecto llamado Cilantro Biótico, donde descubrieron algunas propiedades curativas del cilantro. Y nos lo presentaron en la Semana Nacional de Ciencia. Y como fue un proyecto que fue evaluado, estos jóvenes ganaron. Y nos los llevamos a competir a nivel nacional. En la competencia a nivel nacional, ¿qué creen que pasó con ellos? Ganaron. Y nos los llevamos a competir a Colombia. Estando en Colombia, ¿qué creen que pasó? Ganaron a nivel internacional. Le ganaron a los gringos, a los rusos, a los japoneses, a los de... Hasta los de la hermana república de Taiwán. Sí, de Taiwán, te pega ahí en el... Pusieron en nombre el alto de México, en nombre el alto... Bueno, en alto el nombre de México, pero también el de Guajajara. Un aplauso para esos jóvenes. Pero la historia no se queda allí. Porque al siguiente año, nuevamente, como ustedes saben, se volvió a presentar la Semana Nacional de Ciencia. Y en este caso hubo unos niños de una escuela primaria del Valle, de la Colonia Unión, que presentaron un proyecto llamado El Color de Mi Tierra. Era donde descubrieron las propiedades con las que se puede pintar con las diferentes tierras de las diferentes regiones del Estado. Trajeron tierra de la Amisteca, del Istmo, de la Sierra. Y bueno, en base a eso, y pintaron. Este proyecto igual ganó. Y nuevamente nos los llevamos a competir a la ciudad de Tepic, Nayarit. Estando en Tepic, Nayarit, ¿qué creen que pasó con ellos? Nuevamente Oaxaca ganó. Y nos los llevamos a competir a la ciudad de Bruselas, Bélgica. Esto es para que vean que en Oaxaca hay mucho talento. Que las personas, apenas se fueron a competir. Espérense que acá me pasen a competir. No, a ver, déles un aplauso para que vuelvan a ganar. Para que vuelvan a ganar. Esto es para que vean que los niños y jóvenes oaxaqueños nacen con sus 100 millones de neuronas bien puestas y bien activas. Y que hay mucho talento, Oaxaca está despuntando a nivel científico. Nosotros los invitamos, las puertas del consejo están abiertas. Por ahí ya sabemos que ya tuvieron la oportunidad de conocer al ingeniero Armando. Con él, bueno, los que participaron en el proyecto de telescopios. Un fuerte aplauso. Al ingeniero, bueno, trae el proyecto de telescopios. Pero igual los invitamos, que las puertas del consejo están abiertas. Tenemos muchos proyectos para los jóvenes de secundaria. Si no soportan a sus maestros, mándenlos al consejo. Lo que pasa es que estamos dando becas al extranjero. Los podemos mandar a estudiar a China, si ustedes gustan. Bueno, hay muchos, pero muchos proyectos. Los invitamos, las puertas del consejo están abiertas. Y bueno, voy a ceder un ratito los micrófonos aquí al ingeniero Armando. Pido un fuerte aplauso para el ingeniero. Bueno, fíjense que es un gusto para mí observar que nuevamente con las personas que ya estuvimos hace marzo de este año, estuvimos con el proyecto de telescopios. Ya también participaron en el proyecto de microscopios y ahora con la aldea científica. Entonces, escuelas secundarias generales están haciendo un buen trabajo en participación con los supervisores, los maestros. Y me da muchísimo gusto verlos participar en este tipo de proyectos. Y bueno, el consejo creo que es la primera vez que se involucra tanto en difundir lo que es ciencia y tecnología en el estado. Yo les comento que telescopios ya hay en todo el estado. Hay 333 telescopios ya distribuidos por las ocho regiones. Entonces, como les comentaba, para mí me dio mucho gusto verlos. Estar platicando con los profesores nuevamente, con los alumnos ver que todavía siguen involucrados en esto. Y ojalá que ahorita les digo en un momento más, esperando la noche, vamos a ocupar ese espacio para los telescopios. Y mientras tanto, creo que seguimos con las actividades de la aldea científica para la evaluación de proyectos. Y bueno, señores y señores, como todo tiene un principio, tiene un final. Yo quiero que le den un aplauso bien especial al payato Kobi, que estuvo con nosotros. Un aplauso para Magdalín, que estuvo con nosotros. Me despido de ustedes, servidor amigo, mi nombre es Capirucho. Recuerden que por salud, ¡Grabas a las manos! Consuman siempre, frutas de entreayudas. Permiso, gobernación. ¿No hay? Todavía no. Ah, bueno. Mi nombre es Capirucho, los quiero mucho, y los quiero ver triunfando. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias. ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Morita, profesor! ¡Ya, señor Baranín! Gracias.